La evolución del coronavirus parece no tener tregua en la región de Los Lagos y esto marca la preocupación de las autoridades, pues según el último informe correspondiente al martes 29 de diciembre, la red asistencial de Los Lagos tendría solo cuatro camas UCI disponibles en todo el territorio, poniendo una nota de incertidumbre en una jornada en la que se sumaron casi 200 casos nuevos. Por ello, el proceso de planificación ya se está aplicando, teniendo dos opciones claras. Si se llegase a aumentar la necesidad de internar a pacientes con COVID-19 en unidades de cuidados intensivos. Estableciendo un panorama muy parecido al que vimos en el mes de noviembre, en el cual tuvimos que hacer aero evacuaciones y adecuaciones de la cama en todos los establecimientos. La situación está más complicada en la provincia de Osorno y acá en Yanquihue y estamos evaluando nuevamente las aero evacuaciones y traslados de pacientes entre distintas unidades. Panorama complejo para la red de salud local, el que registra casi un colapso de las unidades de pacientes críticos en la región. Es una de las alternativas que tenemos porque como le he señalado, la disponibilidad de camas que tenemos de UCI está muy intencionada. Ahora, con esto quiere decirle, director, que para cuántos días soporta esta situación la cantidad de camas que tiene o que ustedes manejan en este momento. No, para nosotros este es un trabajo día a día. Todos los días tienen una realidad distinta y trabajamos en ese sentido. El compromiso presidencial y que como Ministerio de Salud estamos trabajando es que a ningún chileno ni chilena le falta una cama de UCI ni un ventilador mecánico por COVID o por no COVID. Y en ese sentido estamos trabajando con una sola red nacional integrada y hacemos las medidas que sean necesarias para que así ocurra. Mismo día en el que Puerto Montt sumó 81 de los 189 casos nuevos de coronavirus, situación que pone en aprietos a una red de salud primaria que desde iniciada la pandemia ha estado a cargo de cerca del 60 por ciento de los test PCR que se realizan en la comuna, tratando de acercar estos operativos a las poblaciones y sectores residenciales. Solo como búsqueda de casos, diferente a lo que se toman en los consultorios y en los sapos. Solo como estrategia de estamos haciendo más de 700 testeos no solamente a través de la clínica móvil y como todos ustedes bien lo han visto, esta parte de la trazabilidad la hacemos en lugares estratégicos, cerca del supermercado, en las ferias, seguimos tomando lugares georreferenciados. Entonces estamos en ese trabajo que es permanente y ha sido permanente todo el año y que va a continuar mientras no tengamos cobertura para el 80 por ciento de las personas vacunadas en la comuna. Jornada en la que además se comienza con el proceso de coordinación de cara a lo que será la vacunación de los funcionarios del área de la salud pronosticada para que se desarrolle en Puerto Montt durante febrero próximo. Hemos escuchado con la vacuna Pfizer vacunar a los funcionarios de los servicios de emergencia, los sapos, SAR en primer lugar y después vacunar al resto de los colegas que van a ser los que cuidan, que son los que cuidan y que son los que después seguramente van a estar vacunando al resto de la población que viene por la tercera etapa, que son los adultos mayores y los pacientes crónicos. Jornada en la que el ámbito sanitario estuvo en la palestra de la región de los lagos, marcando más allá el temor de que Puerto Montt pueda retornar a una nueva cuarentena o aumente el requerimiento de las camas de unidades de cuidados intensivos en los recintos asistenciales.